¿Qué tiene que ver el chicle con una cesárea? Es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Centro Médico de la Universidad de Maryland para mejorar su recuperación después de una cesárea. La noche antes de su cesárea, tome tres vasos de alguna bebida azucarada de color claro que podría incluir jugo de manzana o de arándanos, o bebidas con electrolitas como Gatorade. Luego, el día de su parto, hasta dos horas antes de su cesárea, tome más de estas bebidas claras o con electrolitos. Las investigaciones han comprobado que cuando las pacientes toman bebidas azucaradas o de color claro antes de su cesárea, se sienten más alertas, menos mareadas y con más energía. Hasta seis horas antes de su cesárea, puede comer algo liviano que podría incluir sopas, avena, tostadas, galletas saladas, leche, jugo de tomate o naranja y batidos o licuados. Las pacientes diabéticas deben preguntar a su médico cuáles serían las mejores opciones. Le entregarán dos paquetitos de chicles sin azúcar. Después de su cesárea, más que un chicle tres veces al día, por lo menos por cinco minutos. Mascar chicle ayuda a recuperar más rápido la función intestinal y eso incluye expulsar gas. Además, le sugerimos que después de su cesárea, come algo liviano. En la sala de recuperación, le darán pedacitos de hielo, agua y galletas saladas. Un poco más tarde, podrá comer algo sólido. Recomendamos que coma la cantidad que usted desee. También le pueden traer comida de casa si su médico indica que no hay inconveniente. Después de su cesárea, es muy importante que vuelva a su rutina normal rápidamente y eso incluye mantenerse activa a partir del mismo día de su cesárea. Asegúrese de sentarse al borde de la cama y dejar las piernas colgando. Cuando esté lista, dé una caminata corta. Coma todas sus comidas sentada en una silla. Queremos que esté fuera de la cama y se mantenga activa por el mayor tiempo posible todos los días. Esto no solo le ayudará a recuperarse más pronto, sino que también previene complicaciones. Le darán una combinación de analgésicos antes, durante y después de su cesárea. Esto ayuda a que utilice menos medicamentos para el dolor como los narcóticos y puede contribuir a que se recupere más rápido. Una vez que su dolor esté bien controlado y usted esté activa y pueda comer, estará lista para irse a casa. Le hemos proporcionado mucha información, pero no se preocupe. Tenemos una guía para pacientes con listas de verificación que le serán útiles. ¿Todavía tiene preguntas? Su equipo de atención médica se las contestará con mucho gusto.